¡Nana, pero es que ha estado como una... es que no merece... ¡Nana! ¿Qué hago, nana? Mi hijita llore, llore mi hijita, desahógese mi hijita, caen mis falditas cuando yo la tenía de chiquita, la tenía mi hijita Pues no vas a dejar de llorar nunca, maldita mujer, yo me voy a encargar de que cada día de tu vida botes lágrimas, pero lágrimas de sangre ¡Váyase de acá! 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 ¡Dale a mi hijita! ¡Dale a mi hijita! ¡Ring! 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 Hola, pásame con la que está llorando Aló, amiga, escúchame ¿Qué estás llorando de nuevo por la puta madre? Es que José Carlos, José Carlos, amiga José Carlos, la tenía chica, olvídate, la tenía chiquita, olvídate Esta trabaja en otra novela, ¿no? Alogra todo No entendió el código No se dice lisuras, además en las telenovelas Jamás se dice una lisura Hoy segunda parte de Telenovelas ¡Woohoo! 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 ¡Saludito a la gente! ¡Amo ese grito! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Bien, amigas! Escúchame, Rebeca, ya quería contar su chisme Ya quería contar la semana pasada que está aguantada con el chisme Oye, escuchen, toda la semana la gente diciendo ¡No, por favor, que cuente, que cuente! Bueno, dijimos, no, otro capítulo Segunda parte, pues, nos quedó cortita la semana pasada Porque tenemos tantas historias de telenovelas, tan divertidas Tantas que se puedan contar y otras no La novela es la novela Tienen tantas historias de telenovelas Pero tú, pero tu novela duró cuatro años Hijita, en cuatro años Todo el elenco me chapea Me chapea todo el elenco Escúchame, yo ya hubiera querido en esa época Darle un besito a... ¿Cómo se llama Nacho? A Me Pongo a pintarte Me morí por él Yo no me moría por él Como todas mis amigas que en esa época se morían por él Ligialena y todas las cosas de la novela Claro Me encantaban sus canciones Pero no me parecían nada Era el galán de los galanes Y esas canciones era, pues, la gente se moría No, además es bien fresco Porque cada vez que se moraba o todo Porque eternamente Unas demoras increíbles Se ponía a cantar Me pongo a pintarte Y entonces yo lo perdonaba Yo me perdonaba Claro Para enamorar a la productora Que es santo No, y a mí Yo me aburría de... Claro, de esperarlo Lo que sea Escúchame, si trabajabas de lunes a domingo Todas las horas del mundo Estabas harta Harta, estabas de la vida Entonces él me cantaba Y así se me relajaba Pero Rebeca Todo el mundo El Perú entero Y alrededores Quieren saber tu chape Con Cristian May Llegó el momento Chan, chan, chan Música de suspenso Música de novela mexicana Música de... Mujeras El miércoles Ponle todas las músicas Luciana y Nicolás Por aquellas épocas Donde estaba Contrabajaba Sabes qué Era el antagonista Éramos las antagonistas Alexandra Graña Selina Aguirre y yo Pasamos bomba Las tres O sea Realmente disfrutábamos Cada cosa Y yo era la zorrona La zorrona caleta Entonces Llegó el momento Recibí el libreto Pues una semana antes Qué sé yo Y cuando vi besos ¡Ay! Una semana Tratando de ver Cómo hacía eso Hoy normal Pero en esa época Yo era tan estúpida Que ponía mis contratos No besos No escenas de cámaras No nada Imagínate ¿De verdad? ¿Cuántas novelas me perdí? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía muchos prejuicios ¿Pero por qué? ¿Por tu hijo o qué? Por todo Yo sí Por mi hijo Pero creo que era más yo Estaba repleta de prejuicios Repleta de inseguridades Y claro De repente pues Todas tenemos un poquito más Yo más bien poner el contrato Solamente acepto Si me ponen escenas de besos La escena de cámaras Solo acepto Si me chapo al protagonista Si me chapo al protagonista Imagínate Pero sí pues ¿Qué tal clase de actriz Que te imagínate Que está poniendo ese tipo De rapa conchuda yo No, conchuda yo De cuerpo y alma Sí pues Es más yo admiraba Admiro mucho a Yane Y todas las actrices Que se entregan de cuerpo y alma Porque finalmente El cuerpo es un instrumento Pero bueno Ese no es el tema Nunca tanto Tampoco que nos entreguemos De cuerpo Yo ahora sí entrego todo Preguntamos Yo entrego todo Preguntamos que nos invite Al cine a comer Claro Que te invite al cine A comer una conversadita Por lo menos dime Que te parezco bonita No sé algo Una galletita Una galleta margarita Dime que me quieres Aunque sea Me engañame No importa Mienteme Claro 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 No pero en esa época Que el galletita Ni que galletita Yo cagaba de miedo Bueno pero en esta novela Con Cristian No tenías el contrato O cuando te llegó El beso con Cristian Dijiste No me importa Anulen el contrato Anulen el contrato Dijo Llegó Y pitié Claro que pitié Dije No pero es que ¿Cómo es eso? 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 Me hicieron caso Caso omiso Y llegó el día Que grabamos Esa escena Pero es la verdad Que yo le dije Casi llorando ¿Puedes creer que estúpida? Escúchame Este es mi segundo beso histórico En mi carrera Intermitente Casi nula de actriz Por favor Te pido que me ayudes ¿Cómo es esta huevada? Y él dirigió la escena Vio la cámara Donde estaba Que yo volteara un poco más Para evitar este tanto roce Que no sé cuántos Ya se hizo la novela ¿Qué está pasando? Un roce del tercer tipo Porque estábamos en el carro La escena era en el carro Con el tercer tipo más bien Con el tercer Cuarto con Mira después del beso Yo dije Repetición Por favor Repetición De ahí me quedé No has quedado bien Toma dos Toma dos Toma tres No me he quedado claro Cristian me has cuidado demasiado Cristian me has cuidado No ahorita mismo Estarás arrepentida Arrepentida Yanela Neida Haste otra Otra producción De lo que mierda sea Pero me lo pones El protagonista Hoy entrego Alma, corazón y vida Y algo más Pero me entrego todo ahora Pero fue Ahora está más guapo Ahora está mucho más guapo Pero se portó muy bien Y yo estúpidamente Estuve demasiado Este Nerviosa Pero Qué raro Rebe Alucina Yo soy otra Yo soy otra Yo me iba atrás Y digo mierda Qué estúpida Cuántos Cuántos labios me perdí Eso en el fondo de tu corazón No, no, no Yo te dije ya la mierda He tenido escena de cama Con Cristian ¡No! Sí Sí, sí, sí Sí Este, cómo se llama Pero también este En malicia En malicia Alucina en que él iba a ser Era tu novio Era tu novio, ¿verdad? Claro, era mi novio Y tú me lo quitabas, maldita Y yo te lo quitaba Porque era la protagonista Es correcto Después de llorar mucho ¿Qué pasó con la cama? ¿Y qué pasó en la cama? No, incomodísimo pues, ¿no? Porque ¿Qué? Incomodísimo Además él en esa época En esa época Él estaba pues con mi amiga del alma Con Marisol Aguirre Que estaba embarazadísima además Entonces más bien Pucha, que también un cuidado Y una vaina Porque es el cabo pues, ¿no? La pareja tonada Es raro, es raro Es raro, es incómodo Todas esas escenas son raras Sí Y nada, y como teníamos que estar en la cama Y tiene que estar esto descubierto Sí me acuerdo que pedí que me consigan Como una malla Todo para por lo menos tener todo el cuerpo Con una malla color carne Por si algo se bajaba Para yo sentirme protegida De no estar tanto piel con piel, ¿no? Porque sí me daba un poquito de De cositas, de pudor De pudor me daba Y no, normal Además es más yuca Es más yuca cuando pasa eso, ¿no? Que tiene, o sea Que la persona con la que estás haciendo esa escena Tiene relación con alguien muy cercano a ti Claro ¿No? O en una situación delicada o lo que fuera Y pucha, te sientes como Hasta responsable, ¿no? No, claro Sí, no Es cómodo, no es Sí, por ejemplo, no sé Este Como te digo Javier Valdés Que hemos hecho pareja Cuchuscientas veces, ¿no? Siempre hay un cuidado Y un respeto Y entonces si me cruzo con Pati Pati, sí, tan linda como está Con su esposa, ¿no? Que tienen la vida juntos Y que eso Entonces yo también sé Que Pati tiene confianza Y tiene tranquilidad Que Javier trabaje conmigo Y Javier también Se lleva recontra bien Con Federico Entonces Ya es este Se hace Con mucho Con mucho respeto Más fácil Más fácil Sí, claro Pero claro Pero de hecho es raro Y para las parejas Bueno Yo les cuento que a pesar de Porque ustedes me están cochineando Que hemos hecho novelas ¿No? Hemos hecho varias escenas De este tipo y todo Cuando a Christian le tocó Hacer un personaje En una película Que se llamaba Acosada Con Erika Villalobos Que la dirigió Aldo Miyashiro Era una película Súper fuerte Porque hablaba de esta Violación De relación laboral Claro Donde los jefes Que eran Christian Y Jason Day Terminaban violando A una de las chicas Trabajadoras de esa empresa ¿No? Christian no era el personaje Que hacía eso Pero sí tenía una Una escena así Súper fuerte En el baño Los dos borrachos Una escena de sexo Así Y tan Que le dije Te agradezco un montón Pero no la voy a ir a ver De ninguna manera Todo tiene un límite ¿En serio? O sea La leímos juntos Él me dijo O sea ¿Te molesta? ¿No te molesta? Obviamente lo habló Conmigo antes Yo le dije No me molesta Es tu chamba Hazla lo mejor que puedas Trabajamos un montón De escenas juntos Y todo Practicaron Pero no la voy a ver Claro Era importante Para que sepa Pues de verdad Cómo era la cosa Yo no tengo O sea Gracias a Dios Federico no es actor Y yo creo que haría lo mismo Y yo cuando hago Telenovelas No las vemos en mi casa Por ejemplo O sea No las vemos Porque No me provoca Que mis hijos me vean Besándome con una persona Que no es su papá Y tampoco le diría Y le pondría a Fede Ven Siéntate conmigo Para ver la novela Si es que Tengo escenas románticas Prefiero que no Porque es incómodo ¿No? ¿Para qué? Claro Pero es que no Es que además No lo van a entender Como lo entendemos nosotras Porque Finalmente es una carrera Bueno pero en el caso de Yane En el caso de Yane Sí porque los resumen No claro Pero ella decide Pero ella es adulta y decide Claro sí Sabía que me iba a incomodar Era un nivel que sí sabía Que me iba a incomodar Entonces ya para qué ¿No? Claro Pero donde hay que dar explicaciones A un niño Donde ¿No? Un niño Alguien que no conoces Es más complicado Ahora sí claro Mis hijos sí me han ido a ver A teatro Donde he tenido besos Con Paul Vega Por ejemplo Hemos hecho pareja mil veces También ¿No? Y les explico 15 millones de veces Y todo Y entonces igual me dicen Ay mamá que horrible Sí yo sé mi amor Yo sé horrible ¿No? Y se habla ¿No? O sea no es que no ven nada De lo que hago Pero si es una telenovela Donde todo el tiempo voy a tener Este escenas románticas Yo les cuento una anécdota chiquitita De justo hablando de ese tema Claro Salvador tiene 12 ¿No? Entonces cuando empecé con las novelas Y él empezó a mirar Yo no estaba en la casa trabajando Yo estaba trabajando No estaba en la casa Y él miraba la novela Que salía al aire Entonces era muy chiquito Debe haber tenido pues 3 años ¿No? Y le hablaba al televisor Esto me lo contaba Después cuando yo llegaba a la casa Le hablaba al televisor Entonces se ponía como muy angustiado Y muy ansioso Porque el televisor no le contestaba ¿No? O sea mamá No sé qué Y mamá Y no me escucha mamá Y se angustiaba Entonces claro Sí es una cosa que yo Ni se me hubiera ocurrido Claro Les pasaba eso Porque no tienen las herramientas Para entender este trabajo Tan extraño a veces Y de repente Lo que empecé a hacer fue eso Llevarlo conmigo a las grabaciones Llevarlo conmigo al teatro Llevarlo conmigo a todos los lugares Donde yo iba a trabajar Para que él pueda ver Entender Que yo estaba ahí Pero también estaba en el televisor Y que en realidad la persona Que estaba trabajando Era la persona que estaba en vivo Y en directo en el estudio ¿No? Donde yo lo estaba llevando Y le empecé a decir Amor Esto es como cuando tú Te disfrazas de Buzz Lightyear Y te crees Buzz Lightyear Es lo mismo Yo hoy día Me voy a disfrazar De policía Y voy a ir a atrapar A unos ladrones Y hoy me voy a disfrazar De no sé Pues de bailarina Y me voy a ir A bailar acá Y entonces ya Quedó como el código De Hoy día ¿De qué te vas a disfrazar mamá? Hoy día Me voy a disfrazar de Lucía Hoy día Me voy a disfrazar de Lola Lo entendió mejor así Sí, claro Que así nos un enredo Eso pasó cuando tenía 6 años Que estaba yéndome a Llevándolos a él Y a unos amigos de él Y estaba haciendo Al fondo y sitio Y él iba adelante conmigo En el carro Y sus amiguitos atrás Y no sé Le digo Oye, Cristian, tal cosa Ah, que los amiguitos ¿Qué es Cristian? No, el novio de mamá Que se yo No Ese no es su novio Sus amiguitos Ese no es su novio Su novio es el platanazo Y yo escuchaba Su novio es el platanazo Y Salvador No No, no Su novio no es el platanazo Sí Yo lo acabo La acabo de ver ayer Besándose con el platanazo Y le contaban la escena Donde me besaba Y Salvador volteaba Y le decía Ay, lo máximo Mi mamá Claro, imagínate Mi mamá es actriz Y mi mamá juega Que está siendo novia del platanazo Pero en realidad No es novia del platanazo ¿Se acuerdan de vos? Ayer Y empezó a contar Todo lo que yo le había dicho Y en la misma historia Sí, sí, sí Pero sí, pues Es verdad que Para los mundos Está un mundo Buena explicación Oye, ¿se acuerdan las canciones De las telenovelas Que más hayan marcado Sus vidas? ¿Qué canciones? ¿Cuántas, no? Carmín es una Sí, Carmín Ah, sí Aprendí a llorar De los ricos también lloran De los ricos también lloran Yo tres tengo Rogelio Guerra y Verónica Castro Rogelio, qué guapo, ¿no? Yo tengo tres Carmín Rosa Salvaje Y tú o nadie Son tres canciones ¿Se acuerdan las canciones de Rosa Salvaje? La canción de Rosa Salvaje Rosa Salvaje Salvaje Soy yo Rosa Salvaje Tengo triste el corazón Cada mano Ay, qué lindísima Y moría por Guillermo Capetillo Ay, la de Carmín Creo que era así como El episodio pasado Cantamos la de Corazón de Piedra, ¿no? Linda Corazón de Piedra Corazón ¿La de Carmín ¿Cómo era? Al fin comienza La vida Eso es lo que yo esperaba Claro, yo moría cuando Ponía el Carmín en el espejo Y escribía Carmín Sí, claro No, y además Las canciones se hacían conocidas A raíz de la novela, ¿no? O sea, los Los escritores Hacían la canción Para la novela Y después, pum Sonaba en todas las radios Explosivamente Ahora es todo al revés ¿Qué otra canción ha sido así Como que todos nos supieran La quinceañera Bueno, la de Guillermo Dávila Que hemos dicho Me pongo a pintarte Esa también La quinceañera La quinceañera Escuchen la quinceañera ¿Recuerdan esa? ¿Recuerdan este De pura sangre? Este De pura sangre Con Christian Bach Y Humberto Zurita Esa fue una de mis novelas Favoritas Porque la química Que había entre ellos Alucinante Además eran pareja Pues, ¿no? Bueno, después Yo estaba enamorada ¿Era pareja de ellos? ¿Era pareja de ellos? ¿Era pareja de ellos? ¿Era pareja de ellos? Darle mi flor Creo que ahí Ah, ya estaban casados Y sus hijos Sus hijos son igualitos A los dos O sea, son guapísimos Los dos chicos Que también creo que son Claro, uno de sus hijos Uno de sus hijos Participó en la serie De Luis Miguel ¿No? Como el hermano De Luis Miguel ¿No? ¿Cómo se llama Sergio? No, Sergio no Este ¿Cómo se llama El hermano? Es hijo de ¡Claro! De Diego Bonita No sabía Juanpa Zurita Juanpa Zurita Pero, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo Cómo se llama El hermano Miguel El del medio Juanpa Zurita ¿No estás diciendo? Juan Pablo Zurita Juanpa, ya no sabía Sí, es su hijo Además, Wendy Dándonos todas las explicaciones Acá por el chat Pone Carreteras mojadas Juanpa Zurita Juanpa Zurita No, carreteras mojadas Es la de Cristian Pues, carreteras mojadas Carreteras mojadas De nieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madrugada Con el temor de ser Porque pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana Claro Esa era de obsesión ¿No es cierto? De obsesión De obsesión Además, esa grabación Me acuerdo de la grabación Del inicio La parte de los créditos Del inicio de la novela Que todos Todas nos chapábamos A Diego Berti Escúchame Esa es la grabación Y la grabación fue así literal Diego Berti parado en su luz Porque, claro Era una cosa así Media tenue Entonces tenía que ser Muy específica No se podía mover Él No se podía mover Estaba con una luz Perfecta, precisa Y todas las mujeres De la novela Porque se supone Que él hacía De un director mujeriego ¿No? Entonces todas las mujeres De la novela En cola ¿En quién habrá Están inspirados? Chapábamos Y pasábamos Entraba la otra Chapábamos Y pasábamos Y así 80 veces Porque además La repetimos 80 veces Pobre Diego Porque no debe ser Este No debe ser muy paja Estar en su lugar Que horrible Y para las chicas Saber que El beso anterior Hace luego Oye Este Rebequinha Y Latin Lover De verdad Yo era la única Que no salí Calata Alucina Alucina Alá Qué fuerte Rebequinha Sí Era muy fuerte Hay que contarle A la gente Que esta novela Que no vio la novela O no se acuerda Esta era una novela De alto contenido sexual Erótica Muy erótica Alto contenido sexual Erótica 100% erótica Y a las grabaciones También llevaba a Diego Ah madre Imagina Nomás que ahí Si tenía que dejarlo Pobre niño Pobre niño Tenía que dejarlo Pobrecito en el comedor Pero este Las escenas Eran muy fuertes Yo escuchaba Veía pues como salían Por ahí No entraba al switch Arrinaba por el estilo Pero alguna vez Entré por alguna necesidad O qué sé yo O pasé y vi Dice Ah su madrecita ¿Y tú hiciste alguna escena De eso? No De nudo ninguno Ni yo Ni Milena Por tu contrato Milen 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 Ella pidió Y le dijeron que no Ella pidió No me dijeron No no Yo quise protagonizarla Pero no no me aceptaron Si Dije no 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 Está muy sudirita Yo me acuerdo Haber ido a la casa de ASO En esa época Y tapaban las ventanas Estaba como todo tapado Todas las ventanas tapadas Para que nadie pueda chismear Nadie pueda mirar Todo así negro Se sentía así como rarito Como que estaba Pero estaban los actores Puesto lacas Completamente calados No sé si explícito Pero si se veía todo En planos abiertos Medios No explícito no era Pero si se veían los puertos Era una novela erótica Era el mismo que hacer porno No No es porno Si es verdad Tienes razón Me confundí Pero era demasiado puerto Y entonces si tenía que ser Como con alta carga sexual Pues no Si claro Si yo escuchaba gente Que trabajaba ahí Por el equipo técnico Y que si el ambiente Era muy cargado O sea que era muy bravo Porque claro Gente joven Guapa Bonita Calata Metido todo el día Revolcándose 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 Ahora dije Cosa que se le va Las ganas a ¿Cómo se llamaba Nuestro director de casting De aquella época El gran Castillo Manolo Castillo Manolo Castillo Era Manolito Castillo Escúchame Y alguna vez Les han caído Una buena cachetada En las grabaciones Tienen que haber Cacheteado alguna vez A mí me han cacheteado Y he cacheteado ¿Pero qué? ¿A quién? Una vez ¿Sabes a quién tuve que cachetear? Y te puede contar La historia después La peor cachetada Que yo he dado Ha sido a mi hermano Joaquín ¡No! Me muero ¿Cómo se llama? Corazón de Fuego En Corazón de Fuego Hicimos hermanos ¿Ya? Que era lo máximo Puedes trabajar como hermanos Ahí ¿No? Pero él era malo ¿Ya? Era un hermano malo En ficción Tiene cara de malo Obviamente Puede tener cara de malo Cuando quiere Y cara de bueno Cuando quiere Y bueno En la novela Era mi hermano malo Y no sé qué cagada me hace Y le tenía que mandar Una cachetada Le digo Ya Joaquín ¿Cómo hacés? Ay mándale con todo Me dijo ¿Para qué? Me dijo Mándame con todo ¡Ay! Me muero Le mandé Mira le quedó el cachete rojo Y yo después persiguiéndolo Para pedirle perdón Él se mataba de risa Pero me decía No puedo creer Que me hayas golpeado De esta manera Me ha sacado Un resentimiento ahí De la infancia No te lo juro Me sentí pésima Por encima Qué loco Yo le tiré a Cecilia Brozovich En Latin Love A Cecilia Brozovich Una escena bien potente Este Pues fuerte esa escena Realmente la No sé Pues es que uno Practica como coreografía La escena ¿No? El movimiento Depende mucho del director ¿No? Si el director es bueno Y tienes No necesitas dar la cachetada O sea Con el cambio de El tiro de cámara Te hace todo Pero hay actores Por ejemplo Que prefieren Que les des la cachetada Y te piden Que les des la cachetada Para tener como Ese impulso físico Para la emoción ¿No? Hay actores que no Que dicen Mejor no me la des Vamos a trucarla Y depende también Las escenas que tengas después Porque si Inmediatamente Tienes otras escenas Y te queda el cachete Pero Está jodido Bueno Yo me acuerdo También Sí Dale 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 tú Tú primero No tú primero Después de tú La mala La mala de la novela Que era esta venezolana Denise Denise Nobel Creo que se llamaba Una de pelo negro Que hablaba así Que tenía una boca así Siempre Era bien graciosa Una boca así como Para que la gente sepa Infladita Una boca infladita Sí Hacía de mala Pero era muy graciosa Muy buena gente Y claro Y tenía que darme la cachetada Porque ella estaba enamorada Del protagonista Entonces Y se lo había quitado Entonces venía Abría la puerta Y de frente ¡Pah! O sea Y me decía hola ¿No? De frente Me lanzaba la cacheta Y ella Claro Tenía la escuela Esta venezolana Donde ella pedía Por favor Que fuera real ¿No? Y el director Y el director Y me decía Perdóname Pero yo no sé Dar de mentira Y le digo Normal ¿No? Y este Y el director Decía No pero es que Tiene después Veinte escenas más Y no le va a bajar Entonces hazlo Pero despacito Que no sé qué Bueno La mujer Y la repetimos dos veces Nada más Pero sí me dejó El cachete así Y decía mierda Tú sabes que Cuando yo era Qué horrible Qué miedo Cuando hice la novela Esta cosa es del amor Donde yo hacía de Viana Que ya cuando hablemos de Viana Les cuento de esta Viana La que hacía de mi mamá Milena Alba Que la amo Con todo mi ser Era una tremenda actriz Y Milena es grande Es grande Es fuerte Y tiene una manaza Y me tenía que dar Una cachetada Bueno Me sonó Que el cerebro Me quedó Y la gente Se quedó como Paralizada O sea El equipo técnico La mató Y después Pasamos la escena En cámara lenta Porque mi cachete Me quedó Pero rojo Reventando Oye No sabes Cómo nos hemos reído Porque el pelo O sea El pelo Se pasaba en cámara lenta Como que volaba Volaba por los aires Por los aires Para el lado izquierdo Se detenía Unos segundos Ahí congelado Y regresaba Y mi cachete De la piel También Se hundía Y salía Me sacó La mierda También me pidió disculpas Durante un mes Pero no sabes Me samaqueó de alma Yo le pegué Horrible Yo le pegué Horrible Horrible A Gonzalo Rebore Así Él tenía que hacer Que como que Que se me No una violación Pero sí como Forzar conmigo Entonces Si me acuerdo Que Y yo decía Bueno probemos Con la tiro de cámaras Y no sé qué Y no salía Porque era como Una escena tan violenta Ya hacer Hacer coreografía Ante eso Era medio complicado Y sí pues Imagínense mi manito En su pobre cara Pobrecito Pucha tu manazo Talla 47 No me gustaría No me gustaría Que me toque Que la vida me cachetee No me gustaría Bueno A mí me pasó Con Cristian Meyer también Yo no No sabe Yo soy bien torpe También con mi cuerpo Soy como Olivia Pues larga ¿No? Y la va a donde Donde vaya Y él dijo No sí Pégame la cachetada Que no sé qué Yo le digo No sé tirar cachetadas En mi vida Tirar una cachetada Era malicia Era como Las primeras veces Que actuaba En mi vida Y el pobrecito Le he tirado cachetada Fácil Como unas ocho veces Ay Te volviste una experta Una experta Porque escúchame Le pegaba en la oreja Le pegaba en el cuello Le pegaba en la nuca Le pegaba en cualquier lado Y le decía Ya la trucamos Y él No Pégame Masoquista Dios mío Hasta que finalmente Salió el pobre Pucha ya no escuchaba Tenía el cachete rojo Horrible Horrible Y para venganza Pegar No sé Sí es feo Y para venganza Me tuvo que pegar A mí Alberto Isola ¡Ah! ¡Guau! El corazón es para Lucía Ese se naza También Escúchame Casi me tumba ¡Ah! Literal Casi me tumba Pero ¿por qué fue? Claro O sea El hito del Teatro Nacional ¿Cómo le vas a decir? Oye Albertito Trucamos Un poquito más Sí claro Te pega de verdad Te la aguantas Como los machos Más orgullosa Orgullosa de ese sí Claro Claro ¿Quién me ha pegado? Me ha pegado Alberto Isola ¿No? A que Alberto me haga lo que quiera Por supuesto ¿Qué me hagas? ¿Qué me hagas? ¿Qué me hagas? Bueno Yo entré con mi velo de novia Entro con mi velo de novia Así hermosa Contenta No sé qué Este que parece como Bueno Para quienes no conocen O no ubican Alberto Isola Es como un papa oso ¿Ya? Es como una cosa enorme Gigante Hermosa Preciosa Bella y hermosa Sí Todo el amor del mundo Está en él Pero es un actorazo Con toda esa energía Cuando hace de malo Ay Dios mío ¿Qué fuerte? Uy Entonces estaba enojadísimo Y simplemente me miraba Y la escena era eso Yo llegaba Vestida de novia Que la había recontrafregado Lo miraba Y tenía que caminar Y acercarme Y conforme me iba acercando Cuando estuviera a distancia Él me metía un cachetadón Dios mío Ay qué miedo Así Ajustando 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 Y cuando llevo Me clavo el cachetadón Y me caigo Y todo el velo Se da la vuelta así Y me enredo en el velo De la fuerza del cachetadón Y no me podía levantar Entonces Esta cosa dramática Terminó siendo un chiste Y la tuvimos que repetir Ay no Ay no Además que claro Cuando sabes lo que te va a pasar Cuando sabes que estás yendo A que te peguen Ya lo estás esperando Yo cada vez que tenía que abrir la puerta Sufría Porque así Y además Me pasó que tuvimos que repetir la escena Porque abría la puerta Y hacía Y hacía así con la cara Como diciendo Ay no Antes de recibirla Entonces tenía que repetir Repetir Claro Además a veces hay directores también que son Que claro Que les encanta Ir en búsqueda de la verdad Cueste lo que cueste Y te dicen Mira acá la escena dice Que le vas a pegar Después del texto tal Pero tú mándasela antes Para que lo sorprendas Y no estés esperando Y no voltee la cara Claro Claro Cuando la acción Cuando la acción Te cuenta más que el propio texto ¿No? A veces ya este Entonces sorprendes a tu compañero Exacto No es lo que tú quieres hacer ¿No? Pero el director te dice No puta Mándasela antes ¿No? Y después Yo le siempre le digo al director Pero después tú ve y dile Que tú dijiste que me dijiste Que lo sorprenda Porque no vaya a creer Que lo estoy haciendo a propósito ¿No? Porque también uno se puede resentir Claro Con toda razón Porque está como invadiendo Su espacio ¿No? Creativo Totalmente Total Oye Y a ustedes que han actuado tanto ¿Les gusta ser más la protagonista O la antagonista? ¿La mala? ¿La buena? Yo prefiero ser mala Yo con tal de tener trabajo Yo te hago cualquier cosa Cualquier Un cameo Claro Y ahora también te chapas Y todo A quien quiera No ahora sí ya Todo permito Todo Todo A mí me aburre Hacer algo de eso Perdón Hablando de cachetadas La mecha que nos mandamos Tú y yo En Recontralocos ¡Oh por Dios! ¡Ah qué buena! Hablando de él Esta desgraciada Me O sea Creo que pagué todas Todas las que le hice Todas las que le he hecho Se cobró Le dimos cinco dólares Cada una Le dijimos Me tenen un par de lapos Más de nuestra parte Por favor Malditas Pégale 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 Quedó a la primera Es que tamañazo Que tiene esta Me agarró por atrás No desprevenida Pero me tuve que agarrar Del espejo retrovisor Porque si no Me caía encima de ella No era desprevenido Lo habíamos ensayado No Por eso te digo No desprevenida La gente que nos está escuchando No pero tenía que parecer desprevenida No 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 Claro yo le dije 80 veces Porque yo estaba preocupada Le digo O sea escúchame La voy a dejar paralítica O sea yo soy como el doble De tamaño de Rebeca Ahora está flaquita Y todo Me la voy a bajar La voy a hacer un daño Yo estaba preocupada Me caí encima tuya Que se suba Que se suba Yo aguanto Decía yo aguanto No no Tú haz lo que me tengas que hacer Dije tú Tú La otra aprovechó Sí sí La otra se desgració Me subí Y se fue O sea se le fue El peso Se cayó para atrás Y yo he tenido que como Agarrar de alguna manera Para que caiga encima mío Porque si no Perdíamos a Rebeca Claro La perdimos para siempre Y la siguiente vez Que se encontraba Porque para poner a la gente En contexto igual Si no buscan la película Recontraloca Que es muy buena Ay perdón Va a estar en Amazon Prime Va a estar en Amazon Prime Ay que loca Va a estar en Amazon Prime A partir del 17 de septiembre Ay que loca Buenísimo Una recomendación No que digo Que lo que pasa Es que Rebeca Ha sido un personaje Que iba en el carro Y siempre le sacaba El dedo medio La trataba pésimo Y ya la recontraloca Cuando se vuelve recontraloca Baja y le saca la michi La revierta La siguiente vez que se ven Creo que tú ya le dices Adelante señorita Pase usted Sí sí Pase Toda quiñada Toda quiñada Toda quiñada Yo hacía de una Mujeres de la PM Yo hacía de una vieja De una mujer aristocrática Que se creía dueña Del mundo Entonces Tanta soberbia Terminó Pero tirándome Tres cachetadones La condenada esa Pero sí Llegamos a controlar A la primera quedó Esa quedó No se volvió a hacer Terminábamos desnucadas No se volvió a la dos Niada Ustedes se hicieron de hermanas Una vez con Rebe También hicimos de hermanas En una Ay sí La tengo Tengo la imagen Tengo la imagen Para colgarla En Teatro desde el Teatro ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí Teatro desde el Teatro Ahí la conocí a la Adalina Y yo decía Mierda Qué valientes hacer eso Yo nunca traqué Nunca traqué No Soy chancona Pues yo quiero Ensayar No podía improvisar Pero yo ensayaba Ensayaba un montón Ellos todos usaban El Pronto Que yo nunca pude usar La verdad Porque no A pesar de todas las escenas Que tenía en la novela Nunca pude usarlo No sabía O sea que estudiando Como loca Me chancaba Me chancaba Como loca Todas las escenas Pero entonces En la obra de Teatro La verdad es que No era tan complicado ¿No? Era muy gracioso Además con Ricky Verlo Verlo en esas escenas Pero él sí usaba Porque hacía una Dos, tres, cuatro Sí Claro Imagina Ya tenía el oficio El ritmo Sí Y era divertido Hicimos con Bruno Además Pinasco Con Bruno Pinasco Bruno y el hijo Él actuaba también En Bruno Pinasco En esa escena Yo tengo ahí Yo grababa todo Todo, todo Así que ahí tengo El disco El disco Bueno, a ver Lo podemos subir Ahí tienes el VH Sí, el VH Sí, lo tengo Lo tengo Es más, yo te lo pasé a Lino Yo te pasé un pedacito Creo Sí, sí, sí Por ahí Hoy en día Sí me atrevería Creo que en esa época Todavía tenía mucho miedo De hacerlo mal No, ya después de estar con nosotras Catita Tú eres capaz Por eso Yo he bajado a mi nivel Pues He bajado a mi nivel Sí, es como que vuelvo a ser la de antes No, no, no Eso es lo más decadente ¿Qué has hecho ya? Es un recuerdo De lo que fui ¿No? De cuando eras seria Es un recuerdo De lo que fui Cuando eras seria Me remite al pasado ¿No? Te ubica Te ubica en el espacio Esta eras tú Otra cosa Se vuelve a ser una persona seria Una persona seria Sí Pensante Consecuente Responsable No como con nosotras Que son pura huevada Pura huevada Pura huevada Pura huevada Una pura porquería Oye, ¿ustedes les pasaba Cuando veían alguna novela Cuando eran más chicas ¿Les pasaba esto De querer ser Como una de los personajes De las novelas que veían? ¿Con cuál? No sé Hasta físicamente ¿No? Que se vieran En el personaje ¿Les pasó alguna vez? ¿De chicas? Yo quería ser Vivi Gaitán Y después terminé Haciendo de Vivi Gaitán Pero tiene sus piernas Tiene sus piernas Tienes todo el tipo Tiene sus piernas Tiene las piernas De Vivi Gaitán Yo quería ser Como Cristian Bach Ay, que bella mujer Que fina Se le veía Eso nunca logré Una mujer temperamental Argentina Que fina Eso nunca logré Nunca logré Nunca Nunca Yo quería ser Yo quería ser Rosa Salvaje A como de lugar No sé si el personaje Ni Verónica Pero Ahí está Ahí está Yo quería ser Te quedó igualito Es más Pero estás Estás ahí Rebeca Salvaje Podría Mira Si Verónica Castro Hizo el personaje Con 40 años ¿Por qué yo no podría? ¿Por qué? Todavía estoy a tiempo ¿O no? Porque ya pasaste De los 40 No, porque Verónica Castro Tenía una piel Bien diferente a la tuya A los 40 ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Qué fuerte! Música de novela Ahora sí Música de novela Chan, chan, chan Tú no podrías hacer De Rosa Salvaje Chirusita Mira, yo ya tengo Yo ya tengo Todo el casting Yo ya tengo Todo el casting Repartido Yo soy Rosa Salvaje Yermo Capitido Es Yacos que nació Ya Yacos que nació Las hermanas Dulcina y ¿Cómo se llama? Dulcina y Bueno, ya Las hermanas A ver, Castén ¿A quiénes creen? Escúchame, eso Eso no está en YouTube Eso lo tienes tú grabado Lo ves todos los días Si sabes tus escenas Confiesa Estoy aburrida Y veo las escenas Son hermanas Ya me sé el texto Hermanas buenas Hermanas malas Malas, malas Ah, ¿no las viste, Catita? Yo una Catita es Dulcina Una era la hermana De Talía, pues, ¿no? Dulcina y Cándida Y yo una de las malas La más mala voy yo Ya, Dulcina Tú eres Dulcina Ya Y la Cándida Es la almenta Ya, yo De todas maneras La cara de Cujudita La cara de Cujudita Luego estaba Leopoldina Leopoldina era la ama Y ya ves la Es asesor Yanela 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 Es mi personaje Es mi personaje No, es claro Ya se empezó con la nanita Al comienzo Ya está, es la nanita Claro Escuchen, ya para no dejar Para no dejar De lado Que ha habido Todo un boom Con el tema De las novelas turcas Ah Oye No he visto Llegando ya Haciendo contemporánea No Sí, oye Yo sí Yo no No he visto Pero Fatma Gul El protagonista De Fatma Gul Guapísima Está bien Es bien ricotón La verdad ¿Qué culpa? No di la novela Perdón, no se llama Fatma Gul Se llama ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Ay, mejor aún Manten foto Pues al WhatsApp A ver cómo es Fatma Gul No, no, no Es demasiado Las novelas turcas Superaron Superaron A todas las mexicanas A todas las venezolanas De la época Con las historias Más dramáticas Del mundo mundial ¿Qué ves? No sabes, ¿ah? O sea, no sabes Es como Si Michelle Alexander Se hubiera juntado Con Con Corintio Y hubieran estado Deprimidas Con media fiallo Exacto Y hubieran estado Todas deprimidas Y ahí Salieron las novelas turcas Sí Así Así Te juro por mi madre Una cosa loca Y Christian viajó a Turquía Porque las novelas estas Las empezaron a poner En frecuencia latina Claro La primera vez Viajó y conoció El protagonista Y me mandó saludos El protagonista No Hola ya Me puso Hola Yanela Qué lindo sería Conocerte Un beso Conocerte Ah Te voy a abandonar Christian Le decían Me voy Me voy a Turquía No, no Es bien guapo el chico La verdad Acá les estoy mandando Su fotito Acá les estoy mandando Su fotito Ay, miren Justo ahorita me acaba Bueno, vamos a colgar Pero miren justo Sapeando Miren a quién tengo acá Lucía Méndez Ay, mira Andrés García No, miren Tiene una foto Vamos a contar Tiene una foto De Andrés García En sus años mozos Con Lucía Con Lucía Méndez Qué bonita pareja Así con sus bigotes Con sus pelos así Bombé de la época Han visto Mira, la Yane Por ejemplo Que ha hecho un huevo De novelas Este Yo creo que las novelas Que en No, bueno Eso es relativo Pero la pareja Los protagonistas Cuando terminan Este Siendo Teniendo tanta química A la hora de trabajar Es como que a mí Nunca se me fueron De la cabeza Siempre que les creo Historias Paralelas En donde Les creías Además que eran parejas Claro, claro Como Lucía Méndez Andrés García Cuando me enteré Que Christian Bach Era esposa De Humberto Zurita Era Pero era Como la fan Enamorada Con su sueño Hecho realidad Verlos juntos ¿No? Era una cosa Me emocionó Muchísimo Ahí he mandado La foto original No, el otro Protagonista ¿Cuál? Ah, el otro El que tiene cara De hippie Acá tiene uno Que tiene cara De De pastrulo Ah, este No, este es el hijo ¿Ese es el que te gusta? Sí Ah, ese es el turco A mí me gusta el otro El que tiene cara De niño necesitado ¿No? De niño que tiene problemas Yanela, ¿qué te está pasando? Aguanta Voy a hablar con mi psicólogo ¿Cuál? Voy a hablar con mi psicólogo En este momento ¿Rubio? Parece que te lo has sacado De un centro de rehabilitación ¡Sí! No es una buena foto No es una buena foto No, a mí Estás de capa caída Estás de capa caída Chicas, ustedes que me escuchan En el podcast Escriban, por favor A la página de Instagram Y manden mejores fotos Del protagonista De Fatma Ghul No No el de pelo negro No cotiza El otro No cotiza No cotiza No cotiza No, pero yo quiero No sé que se murió por él Por favor Yo quiero que pongan La foto que ha mandado Almendra Y la foto que ha mandado Yanela Para que digan Si no tenemos razón No, no, no Busquen una mejor foto ¿A qué estamos refiriéndolas? Ya, muy bien Bueno, fue una mejor foto Quiero reivindicarlo Le he hecho un daño Oigan, les quiero decir una cosita Tú sabes Ya, vamos a estar En las historias De mujeres de la PM ¿Ya? Para que todas puedan deletarse Y nos digan Que efectivamente Almendra Tenemos razón Y que Yanela Está Un poquito De confundida Bastante Es también galán Galán no me divierte Pues a mí me gusta Que a ti te gustan Además medio gringuitos Sí pues Te gusta el colorado A ti te gustan los colorados Y sarra pastrosín Pues así muy galán Muy bien puesto Me estresa Galán bien puesto Así como Facundo ¿No? Facundo Farana Algo así Que era así Claro Como Cristian Rivero Claro, algo así Algo así nomás Algo así A mí no A mí me gusta Algo así Algo así Con todo cariño amiga A mí me gusta más morenitos A mí también A mí ponme un canel Voy a seguir buscando fotos A ver si las convenzo A ver si las voy a ver Tienes hasta el 2026 No cotiza a mí Una buena foto de ese hombre Qué bárbaro Acá está Miren Ahí está No está No No pasa Pero no es mi tipo Paso, paso, paso Paso, paso No, no, no Mejor Eso es un fundamento De la amistad bien importante Es para estudio Quédatelo Quédatelo Cómetelo todo Todo, todo Sí, sí, sí Nadie va a pelea por él Amiga Haz tu casting Haz tu casting Gracias Se los agradezco Un montón No tienes ningún tipo De competencia Ninguno Ninguno Tienes la cancha libre Totalmente Mete gol la amiga Por eso son mis amigas Por eso son mis amigas Pero mira Pero mira que Katia Almendry Y yo sí por ahí Hemos escuchado Los morenitos Los más canelitos Ahí sí tendríamos que pelear Las tres, ¿ah? Así es Ahora sí nos jalamos Los pelos a mí Ponme un canelito Morenito Si bien Andrés García Hacerles casting Se fregaron Ahí está Gracias Wally Gracias Wally Mi productor ha mandado Otra foto Para ver si convencemos A mis amigas Nada, nada, nada No pasa O sea, nada, nada A mí ponme un moreno Moreno Unos ojitos así como Me parece que Wally También le va De joven tierno De joven tierno ¡Ay! Cuatro a diez Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, cambiemos de tema Vamos, cambiemos de tema Wally y Anela Se agarrarán de las mechas Pero no están en nada Si el próximo episodio No aparezco Ya saben por qué es Mi productor me sacó Sí, sí, sí Oigan Me lo ocupo al protagonista Y me sacó Oigan, escúchenme Ya Como buenas expertas Votándonos un poquito ¿Cuál será la diferencia Entre las historias mexicanas Venezolanas Brasileras Y turcas? ¿Cuál será la diferencia? A la mierda Se las puse difícil Bueno, el tema El tema de la cultura En las turcas Siempre Manejan mucho ese tema ¿No? Lo ponen mucho A relucir Sacan mucho a relucir Su cultura O sea Lo aferrados que están Al tema De que la mujer Es un La mujer es Súper fuerte En la casa ¿No? Pero Fuera de la casa El hombre Es el que toma protagonismo Creo que Las historias Son todas las mismas Son historias de amor De desamor De encuentros De desencuentros De amistes De peleas Es lo mismo Solamente que presentado De una forma distinta ¿No? Las brasileñas Son mucho más naturales Sin maquillaje ¿No? Las venezolanas Pues duermen toda la noche Y se levantan Claro, claro, claro Peinadas Peinadas Como Miss Venezuela Como Miss Venezuela Se levantan Miss Venezuela Todas Y México también Y creo que También el nivel Del drama Exacto Creo que las mexicanas Son bien dramáticas Las turcas Son más dramáticas Sí, sí, sí Por ahí las venezolanas Juegan un poquito También con la comedia ¿No? Son ligeramente más modernas Y las brasileras Ya son hiper Súper modernas ¿No? Sí Tienen más real Las brasileras Tienen todo Sí, porque la buena No es tan buena La mala no es mala Exacto O sea, eso es lo bacán Son como más reales Me parece a mí Pero hay para todos los gustos Porque de hecho La novela Novela clásica Es, o sea La ven todos ¿No? Es un hit absoluto también O sea, a la gente Le encanta Su novela clásica Donde llora Y el malo es el malo Y la buena es la buena Y si acá no hay mayor complicación Y ahí está Y todos lloramos Y sufrimos por la protagonista Oigan, quiero contarles algo En el colegio rapidito Y es que este En un examen de literatura O lenguaje Empezábamos a conocer Los diferentes géneros De historias ¿No? Del terror Drama Y no recuerdo bien Cual era la indicación Y la pregunta Pero la respuesta Era novela ¿Ya? ¿Qué género? ¿No? Novela Ya, yo puse telenovela Me llamaron a la dirección ¿Qué estás haciendo? Ay, qué buena Corregida Novela Telenovela Puedes estamparme No, pues telenovela Porque había radionovela Claro, claro No, ¿qué radionovela, carajo? No, porque estaban hablando De novelas, novelas Cuando estabas en el colegio Había radionovela No, ¿qué te pasa? Radiosa Radionovela era lo que hacía Oye, mi abuela La mamá de mi papá Hacía radionovelas en Arequipa Con Morosini El servidor Morosini Que en paz descansen los dos Sí, sí Y empezó a hacer radionovelas Y cantaba ópera Y esas vainas Con la voz que tenía Humberto ¿Desde qué época Las historias de amor Nos siguen emocionando Y nos siguen Este Moviendo Haciendo viajar A lugares increíbles Y maravillosos Y creo que ese es el gran Hit de la novela Sí Bueno, hay que despedirnos Recomendando tal vez Una novela Que nos haya encantado A cada una ¿Qué les parece? A ver Que las pueden volver a ver Música de saber, por favor Música de saber Que las pueden volver a ver Que las tienen ahí por ahí Por ejemplo Yo les recomiendo ¿Cuál? Están dando la telenovela Escándalo Me van a ver muy joven Muy guapa por su cierto Lo están dando En el horario cultural De las tres de la mañana Y después de la tina ¡Qué estúpida! Muy bien Muy bien ¡Qué buena! Yo me quedo con esa recomendación Catita Con eso Ay, Dios mío La voy a ver Por ti En mi gracia En mis insomnios En mis insomnios Ay, qué estúpido Claro Hermano Yo, yo, yo Bueno, yo les voy Tú, amiga Tú, mídeme Antes que hable Alguna huevada Tú, tú, tú Vale Bueno, nada Volverles a recomendar Como bien dijo Catita En este momento De la recomendación Que es donde Amerita Recomendar Recontra loca Por favor La están dando En Amazon Prime Y estamos muy contentos De que haya entrado A la plataforma Amazon Prime Así que vayan a verla Quienes no la han visto Y quienes la quieren Volver a ver Que está buenaza también Así que ahí está Excelente Así es Y busquen en YouTube Las escenas de tú o nadie La verdad que me apasiona Me apasiona Sí, yo Yo no salgo de esa época No sé qué me pasa Y de Christian Bang Son unos clásicos Son unos clásicos Ay, sí Qué hermosas novelas Espectaculares Te ponía así como La piel de gallina La piel de gallina Y otras cosas Recuerdo la escena De la ducha Aguanta Catita, tú dejes de acordar La escena de la ducha De Christian Bang Con Humberto Zuriten De pura sangre Por eso Por eso Por eso te digo Yo estaba chiquita Pero anda a ver Burbujas Estaba en burbujas Yo con la escena de la ducha Dejemos eso Para un episodio 3 de novela Ya vámonos ya Por favor Se acabó Gracias por acompañarnos Chao 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 Mujeres de la PM Llegó gracias a TOTUS Preciosos Todos los días Todo el año Chao